La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York anunció ayer miércoles, que la audiencia preliminar en el caso de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, fue aplazada para el próximo 26 de junio, misma que había sido programada de forma inicial por el juez Brian Cogan. Para el 30 de mayo, el juzgador informó que tanto el gobierno estadounidense, como los representantes de Guzmán Loera, deben presentar una agenda conjunta de los temas que pretenden plantear durante la audiencia, previa al juicio para determinar el futuro legal del ex líder del cárcel de Sinaloa, y que comenzará el 5 de septiembre próximo. Según el abogado defensor del capo sinaloense, Eduardo Balareso, el juicio de El Chapo tendría una duración aproximada de unos tres meses. Antes, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York escogerá a un jurado de 12 personas, mismas que se seleccionarán de entre 800 y 1.000 prospectos. Durante una audiencia celebrada el pasado 17 de abril, Balareso se quejó de la depusión de El Chapo, en aislamiento casi total desde su extradición a Estados Unidos desde México el 19 de enero del 2017, acusado de enviar más de 200.000 kilos de droga a este país a lo largo de 25 años. Hemos notado que su estado mental se ha deteriorado, no solamente la memoria, sino la forma en que entiende las cosas, punto. No es el hombre que era cuando lo conocí, dijo el abogado de El Chapo a reporteros, por lo que afirmó que su cliente sería sometido a una nueva evaluación psicológica. Además el litigante afirmó y pidió al juez Brian Cohen que acepte como evidencia para el juicio, el pago parcial de honorarios del capo sinaloense, dinero que según la Fiscalía de Nueva York provendría del narcotráfico. Balareso insistió en que sus honorarios no deben ser aceptados como evidencia, porque eso lo forzaría a convertirse en testigo durante el juicio, y no podría, por ende, defender más a El Chapo. El Chapo tiene nueva abogada. Por otra parte, El Chapo incorporó una nueva defensora en su equipo, según pudo confirmar el diario El Universal tras consultar documentos judiciales en Estados Unidos. Se trata de Rebeca Miriam Eineg, abogada con base en la ciudad de Nueva York, especializada en defensa criminal, negligencia policial y derechos civiles. Según la página de su firma, Kunstler Lau, Eineg ha trabajado en casos de narcotráfico y terrorismo, y es experta en afectados por el sistema criminal legal de Nueva York. Además, pertenece al Comité de Derechos Civiles del Colegio de Abogados de dicha ciudad estadounidense. Eduardo Valareso aclaró a El Universal que Eineg tendrá un rol de asistente, ya que el liderazgo de la defensa El Chapo lo seguirán manteniendo Ed y su socio, William Purpura. El exlíder del cárcel de Sinaloa está recluido en el Centro de Detención Metropolitano, MCC, por sus siglas en inglés, ubicado en Brooklyn. Desde fue extraditado de México a Nueva York, el pasado 19 de enero del año pasado, acusado de 17 cargos criminales, entre ellos narcotráfico, liberar una organización criminal, conspirar para matar y lavado de dinero, entre otros. Comparte esto, más información en el blog del narco punto com.